¿Cómo desactivar las notificaciones de los live en TikTok? Si queréis desactivar las notificaciones, lo que tenéis que hacer es entrar en la aplicación de TikTok y luego abajo a la derecha tenéis la opción de perfil. Le damos a perfil y una vez que estáis dentro del perfil, arriba a la derecha, le damos en las tres líneas que aparecen y tenéis que darle después en ajustes y privacidad. Una vez que estáis en ajustes y privacidad, tenéis que bajar un poco hasta que lleguéis a notificaciones push. Y queremos quitar las notificaciones de los live. Entonces tenemos que entrar ahora en la primera opción donde pone notificaciones en la aplicación y ahora es la última opción, live. Le daríais y ahora si salís y volvéis a entrar, como veis, ya se queda guardado. Espero que os haya servido el vídeo. Si es así, os agradeceríamos de hacer un me gusta y que os suscribierais al canal. Hasta la próxima.